El contacto físico no es la única manera para establecer una relación. A lo que hoy la gente está llamando amor es en realidad tan solo un esquema de beneficio mutuo. Necesitas caer en el amor. Algo de ti debe irse. Solo entonces hay lugar para el amor. ¿Cómo podemos dejar atrás el pasado y los acontecimientos difíciles en nuestra vida? Alexandre, creí que el amor era sobre unirse, no sobre separarse. Lo sé. Entonces sé que estas cosas están sucediendo en todas partes porque no estamos viendo la vida como vida. Hemos sido educados, nuestros sistemas educativos, nuestra idea de la ciencia y la tecnología, todo, se ha deducido por sí mismo en cómo usar todo para nuestro beneficio. Desde la bacteria más pequeña hasta el animal más grande del planeta, todo lo queremos utilizar en nuestro beneficio. El planeta mismo, queremos explotarlo para nuestro beneficio. En esa explotación, desafortunadamente, también están incluidos los seres humanos. Así que esto a lo que hoy la gente está llamando amor es en realidad tan solo un esquema de beneficio mutuo. Tú me darás esto, yo te daré eso. En el momento en que no me des eso, no te daré esto. Y es por eso que empiezas la pregunta acerca del amor hablando de ruptura y divorcio. ¡Eso es cierto! En mi comprensión de la vida, el amor consiste en tejer dos vidas juntas. Dos vidas se convierten en una. Pero ahora estamos hablando de ruptura. Hoy, cuando hablamos de amor, la gente pregunta, pensando en términos de fecha de caducidad, ¿cuánto durará esto? Así que, esta es una situación desafortunada, el hecho de que la gente no conocerá la profundidad de compartir la vida con alguien, o ya sabes, porque cuando realmente quieres incluir a alguien como una parte de tu vida, tendrás que vaciarte de algo de ti mismo. Algo de ti debe caer. Es lo mismo. Que es caer en el amor. Tenemos la misma expresión si la traducimos. Eso es bueno. Los franceses siguen enamorándose. Es bueno escuchar esto. Porque solo se ha convertido en un esquema de beneficio mutuo para la mayoría de la gente. ¿Cómo conseguir lo que quiero? El amor no consiste en conseguir lo que quieres. Es una oportunidad para volverte vulnerable. Es una oportunidad para perderte a ti mismo. Este no es un proyecto con fines de lucro. El amor no es un proyecto con fines de lucro. Es apostar de manera voluntaria por una pérdida. De eso se trata. Pero en el momento en el que piensas en el beneficio. Entonces, por supuesto, que desde el primer día hay fricción. Solo por la atracción hormonal es posible que la gente se junte. De lo contrario. Por la forma en que las sociedades modernas se están estructurando. Ya casi no hemos dejado espacio para el amor. Solo se trata de lo que puedo obtener de ti. Entonces, cuando este es el camino, la ruptura es un proceso natural. Porque si estás intentando exprimir la alegría de alguien, entonces no va a funcionar. Si tu vida consiste en compartir lo mejor que tienes, entonces funcionará. No digo que el amor no exista en absoluto. Pero, por desgracia, en gran medida se está moviendo en esta dirección. ¿Qué puedo obtener de ti? ¿Qué puedes hacer por mí? No se trata de qué puedo hacer por ti. Entonces, esto de caer en el amor tiene que volver. Ahora mismo, la gente está haciendo amor. Necesitas caer en el amor. Algo de ti debe irse. Solo entonces hay lugar para el amor. De lo contrario. Solo hay un esquema de beneficio mutuo. En el momento en que no haya beneficio para ti, por supuesto, se acabará. Déjame contarte un chiste. ¿Está bien? Los franceses permiten una broma, ¿verdad? Sí, amo las bromas. Un francés acaba de tener una ruptura y acaba de recibir un mensaje de texto en su teléfono, donde la chica dice, aquí se termina. Así que él lo estaba leyendo, lentamente. Y su madre vino y preguntó, ¿qué estás leyendo? Él no quería explicarle. Así que le dijo, estoy leyendo una receta de una muy buena, ya sabes, de una comida gourmet. Ella lo miró y le dijo, parece que vas en la parte de cortar cebollas, porque se le salían las lágrimas. Parece que llegaste a la parte en la que están cortando cebollas. Así que incluso si tú, aunque te salgan lágrimas cuando cortas cebollas, si cocinas bien, aún así la comida sabe bien, ¿cierto? Así que todo esto de que los seres humanos no sean capaces de manejar sus relaciones, una cosa importante es que ahora mismo en el idioma inglés se ha vuelto así. Sospecho que podrían ser los franceses quienes empezaron esto. Mira, para nosotros aquí en la India, cuando decimos una relación, podría tratarse de muchas cosas. Podría ser con nuestros padres, podría ser con nuestros hermanos, podría ser con nuestros amigos. Hay una relación entre el gurú y el discípulo, una variedad de relaciones. Pero en Occidente ahora pasará que si dices una relación, significa que es una relación basada en el cuerpo, desafortunadamente. Por eso están pagando un precio, porque el cuerpo no es la única manera de establecer relaciones. El contacto físico no es la única manera para establecer una relación. De manera intelectual tú puedes tener relación, de manera emocional tú puedes tener relaciones. Así que las relaciones emocionales son siempre mucho más, como decirlo, más conmovedoras en tu vida, más tiernas para ti, que las relaciones basadas en el cuerpo. Pero ahora mismo lo hemos hecho así. Si pronuncias la palabra relación, todo el mundo asume que, ya sabes, tienes una relación basada en el cuerpo. Incluso me da miedo usar esa palabra. Si digo, tengo una buena relación con Alessandre, la gente pensará otra cosa. ¿Crees que la relación emocional será o puede ser más poderosa que la relación corporal? Obviamente, los cuerpos solo pueden tener encuentros, no relaciones. Se necesita de una mente y de emoción para tener una relación, ¿no es así? Y es muy poderosa. Si inviertes tus emociones en algo, solo entonces la vida se vuelve poderosa y realmente, ya sabes, significativa para que tú existas. ¡Gracias! ¡Gracias!